Buenos días mis amores, ¿cómo estáis? Empezamos un nuevo daily y lo empezamos en Casa de Jesús porque ayer me quedé a dormir aquí porque vine a ver el gatete de Ciro que se ha hecho muy coque, muy amable y ahora lo enseño, por si no visteis el daily de ayer lo enseño ahora otra vez Ciro ¿Qué eres tú? Es un alien, ¿vale? No es un gato, es un alien mirenle Es que es tan... En verdad a mí estos gatitos me daban mucha cosita pero es que son tan cariñosos y tan juguetones, ha dormido en mi nalga en el culo toda la noche ¿Y? ¿Y Ciro? A ver si se te ve Sí Sí ¿Qué te pasa? Se vuelve loco ¿Pero qué te pasa, Ciro? Ahora, ahora, ¿qué haces? ¡Cabrón! ¿Qué te hacía? Estaba... Es que estaba ahí justo en el sol Me estaba poniendo la tripita en la cara para que le dices un besito Súper graciosa Estoy justo en el sol Tengo frío, ¿verdad? Mira, mira, mira Es una pantera Es que es tan pequeña Y eres tan pequeñita, tan gordita Mira No, gordita, no sé yo Bueno, por lo menos cuando estamos acá arriba un mazo de pachorada Se ha metido en el armario Sigo Mira Mi pie En un par de horas abrimos, ¿no? Vale Un pie Mira Un ratón Bueno, chicos Ya estamos en el coche Este es el salón Yo sigo teniendo tos, tío No sé por qué Jamás se me irá Es que ahora has cogido frío Cuando te metiste en el congelador a que era la fiesta a tu borracha No, que ya veréis cómo puedo meterme en el congelador y no me muero Pues a ver Te pones malo Es lo que hay Pues nada Eso Que nos vamos a ir a Madrid Y a mí ya se me ha hecho un poco tarde para ir a trabajar a la cafetería Así que el daily de hoy lo subiré con los datos del móvil Y mañana sí que me voy para allá Para que veáis lo que ya os quiere Que con eso no se juega, ¿eh? O sea, con los datos del móvil Eso es, vamos Eso es oro Eso es oro invisible Totalmente A ver, a ver Ay, así que nada Vamos, acá estamos Bueno, bueno He hecho una frutería por aquí Y he comprado frutita Unos A ver si lo saco de aquí Unos mabagatones Y unas naranjitas Mmm Que me encantan O sea Good Y ya estoy en casita Me voy a comer ahora un melocotón La pregunta del siglo ¿Vosotros os los coméis así con piel en plan lavaditos y con piel? ¿O lo peláis? A mí es que me gusta más con piel Están como más ricos Tengo que mejorar mi precisión a la hora de elegir La fruta Está poco duro Bueno chicos Ya he subido el vídeo con el internet de mi móvil Nada de lo que tengo que hacer por vosotros Y Bueno He editado varios vídeos Y me he puesto a A ver vídeos He visto el de Melo y KDP Que salen El vídeo del beso y tal Y en el de KDP sale una escena de High School Musical Pues sí Voy a verla Me han entrado muchísimas ganas de repente así que voy a ver High School Musical Hace muchos años que no la veo Y es que se me ha puesto los pelos de punta cuando he visto la escena así que Ay que mono es Vamos a verla Y aquí Yo descubrí lo que era el amor Bueno con ella no Con este niño de aquí Ay Que bonito es Con la tontería hace 10 años de la película O sea es de 2006 Que fuerte Ay que bonito Dios que bonito Me muero O sea se me pone la piel de la gallina os lo juro Es verdad que acabo de poner la 2 Es cierto He llorado mucho con la primera Hola tú Ay no se enfoca Me acabo de quitar el anillo Y mirad Lo tengo super rojo No sé por qué es este anillo Porque encima es de oro O sea Que no sé por qué Me pica Voy a estar sin ponérmelo unos días o algo No sé Ay la boda de Dulceida y de Alba Que bonito Bueno chicos Ahora sí que ya estoy lista Creo que O sea Esta es mi Por si no lo sabéis Mi camiseta favorita de este verano En plan de arreglar O sea la veo super guay Entonces como este es el último evento Así Que creo que voy a tener en plan en verano Pues habrá que utilizarla Acabo de ver la boda de Dulceida y de Alba O sea Me parece alucinante Ha sido preciosa He llorado muchísimo Sobre todo con las palabras que le ha dicho el hermano de Dulceida a ella Que le ha leído O sea me han parecido preciosas Y bueno Con la boda en sí O sea Creo que es la boda más bonita que he visto en mi vida También es la boda de mis sueños Siempre he querido casarme así en la playa No sé qué Quizá algún día Bueno Pues nada Jo Que es preciosa Es que estoy flipando Tío Qué bonito Es tan precioso High school musical O sea Hacía tantísimo tiempo Que no lo veía En fin Nos vamos al cien Montaditos No me vais a ver muy bien por el sol Porque hace muchas horas Estoy por la zona de Neptuno Y la verdad que no suelo venir por aquí O sea No es una zona en la que suela Venir habitualmente Y la verdad que me parece Súper bonita O sea Mirad que paseos Es que Puente Verde Y todo a pesar No sé Me parece muy guay Así que seguramente Venga algún día Tranquilamente A dar una vueltecilla Por aquí Y ahora vamos a buscar El cien montaditos Porque a este Nunca he venido yo Así que Vamos A ver ¿Dónde está? Ay calla Que me estoy acortando Si por aquí fue Donde vine yo La primera vez a Madrid Con el colegio Hace un montón de años Vinimos aquí Porque fuimos al Congreso De los Diputados Creo Que supongo Estaba por aquí cerca también Y me acuerdo de esta plaza Cuando he visto el Starbucks Que está ahí ¡Qué fuerte! Vuelvo a Rememorar Mi primer viaje a Madrid En ese momento Jamás Hubiera dicho Que acabaría viviendo aquí Pero jamás O sea Jamás Mirad La gente que ha venido Toda esta gente Está aquí esperando Hola Saludad Mirad Ahí las chicas Estoy esperando Hola Qué majas Anshin Bueno chicas Estamos aquí En el segundo Chico Que me ha dicho que lo hacía Muchas gracias Ahí en el vídeo Yo soy Lani Lani Y yo creo Que Chico Es el programa Más simpático En realidad Que lo vi Muchas gracias Ay muchas gracias Oh pues bueno Bueno aquí seguimos Hay mucha gente por aquí Hola Hola chicas Hola 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 Cuidado cuánta gente Qué tal Cómo se está pasando Diga Y yo no se ha regalado La puta Y yo no se ha regalado Y yo no se ha regalado Y yo no se ha regalado Es muy guapa Es muy guapa Es una droga Y muy alta Yo pensaba más aflita Yo pensaba más aflita Yo pensaba más aflita Venga Y nada Por aquí también están Hola chicos ¿Qué tal? Y bueno se relaja un poco más la cosa Por ahí ya no hay tanta gente O sí o no No sé ¿Qué tal? Y eso Pues nada Aquí seguimos Oh está grabando Hola Ha quedado como súper Oh no lo sabía Pero no lo sabía de verdad No, no, no O sea Empieza a grabar así como de repente Y yo diciendo en plan Veo todos estos bailes Soy súper fan Laura Ah, me dice verdad ¿Quieres una foto? Venga Bueno pues nada chicos Que ya hemos salido de la quedada Y estamos yendo nosotras a cenar Eh... ¿Qué tal? Mixta y Leo Se van a metir después Seguramente Y nada La quedaba muy bien Lo que pasa es que el sitio Era como un poco pequeño Para tanta gente Y había como mucha calor Si veis el vídeo Lo sabéis Pero el cabrón de Mixta La ha puesto debajo De aire acondicionado Y ahí no había calor Ah, y Mixta dice Bueno yo estoy bien Yo estoy bien Y ahora yo en plan Que fuerte En fin Ha venido muchísima gente O sea Gente de propio De otra ciudad Es que era como Vengo desde Barcelona Yo... Totalmente Abuelo, gracias Así que genial, genial Y nada Vamos a cenar ahora Mirad con quien estoy Oh, sii... Oh, Dios mío Golpe de gorra Golpe de gorra Que no lo habíais visto Pero ha venido Al fin montadito Pero estaba... O sea... Me lo han acaparado O sea... Se lo han llevado Y lo han venido De su invitado Y al final Me han robado Me han robado Un montón de personas Pero que no lo he podido Ni saludar O sea... Automáticamente se lo han llevado Y ha sido como... Perdón Y ahora pues nada Todo muy bien Todo muy bien Estamos aquí tomando algo Y eso Un poco más Acabo de llegar Y justo pongo la tele Y sale el gran hermano Que han expulsado a Pablo O sea... Muy mal O sea... A ver... No me gustan Y Pablo... Pablo al principio Me gustaba un poco Pero... Tiene cosas que no me gustan Y Miguel sí que no me gusta nada Así que yo prefiría Que se fuese Miguel Pero... Como se va al contra el club Pues como que no pasa nada Pues me voy a verlo Tranquilamente Porque ya me he perdido La expulsión de Álvaro Y muy mal En fin... Luego os cuento chicos Bueno amores Anoche se me olvidó Despedir el daily Más que nada Porque me quedé viendo Gran hermano Y me quedé después frita Así que bueno Nos vemos mañana En el próximo daily Espero que os haya gustado mucho Un besito muy muy fuerte Y hasta mañana Mua